Hicimos cosas bien durante el partido, tenemos que tratar de mantenerla un poco más en el tiempo, ser un poco más regulares, pero bueno, ya lo iríamos consiguiendo. ¿Dónde crees que tuvo Gilmec los principales argumentos para poder quebrar a Peñaroto? Creo que cambiamos un poco la energía del primer tiempo al segundo, y eso a nosotros nos hace sentir más cómodos, nos hace sentir mejor. Entramos al segundo tiempo con otra energía. Después ellos se vinieron de vuelta y bueno, nos supimos sobreponer de vuelta. En el final también pienso que tiene que ver con esa determinación de no relajarse y de no repetir errores tal vez del partido anterior. Sí, más que nada es eso, es la determinación de querer venir a ganar el partido, de saber que nosotros necesitamos de esa energía que planteamos en el segundo tiempo para ganar estos partidos, así que bueno, tenemos que enfocarnos en eso. Obviamente que este es un equipo que tiene protagonismo repartido, pero tuviste tu momento también y tu chance de responsabilidad de definir desde la línea y también en defensa, ¿cómo lo viviste vos en lo personal? Sí, es como decir, sabemos que el protagonismo está repartido, que eso nos mejora como equipo, tener distintas armas, y bueno, hay que estar preparado para el momento que le toca a cada uno, hacer lo que le toca. Esta historia sigue el sábado, ¿cómo pensás que se puede desarrollar este partido? El partido va a ser parecido, nosotros ganamos la primera parte, hay que ganar un partido más, va a ser parecido a hoy, va a ser peleado, nosotros tenemos que tratar de enfocarnos en lo físico bien y tratar de hacer más tiempo en el partido.